de la captura de Martín Rivas. Y ustedes están viendo justamente en sus pantallas a un sobreviviente de la matanza de Barrios Altos. El señor Tomás Livia se encontraba en esta casona, en esta quinta de Barrios Altos, a donde el Grupo Colina ingresó el 13 de noviembre de 1991. Un comando paramilitar que acabó con la vida de 15 personas. Un sobreviviente de ese lamentable y nefasto hecho está con nosotros para expresarnos y compartir su testimonio debido precisamente a la captura de la persona que habría dirigido esta operación paramilitar. El señor Tomás Livia se está esta mañana y lo primero que queremos preguntarles, obviamente, cuál es su sentimiento en este momento luego de conocida la noticia de la captura de Santiago Martín Rivas. Muy buenos días. Buenos días, señorita. Yo creo que usted es tarde, pero después de tantos años, yo, este cobarde, miserable asesino, estaba denunciando del 94. Y hable, hable, denuncia, denuncia, y siempre la gente no me creyeron. Cuando Alberto Fujimori y Montesino estaban al poder, ¿no? Se burlaban de uno. Y no era, me denuncias, no era escuchado. Y yo en el Canal 2 también denuncié contrapunto con varias periodistas, que es su colega de ustedes, no quiero decir el nombre ahora. Y no lo pasaron. Me utilizaron, no más, no lo pasaron. Es grave, me dijo. Y sí, ahí, el señor Hitler, sacó clave, ¿no? También saqué dos veces, dos veces en el estudio, una vez en microondas. Y el señor Aval, también, denunciado, continua. Esas, sus colegas valientes me apoyaron mucho. Pero, ¿qué es lo que usted siente ahora, después de haber conocido que ha sido capturado Santiago Martín Rivas, y haber pasado por esta experiencia que supongo que no debe ser de agradable recuerdo? Bueno, no, claro que no está la verdad, pero hay que hablar la verdad, ¿no? Y este miserable, pues, que estaba un dios, utilizado por Montesino, por Fujimori, él nunca iba a caer, iba a acabar su fuerza poder, ¿no? Y ahora se le acabó, no va a venir a defender ni de Fujimori, ni de Montesino, ni de Marta Chávez. ¿Usted lo lleva a reconocer a él? ¿Lo recuerda en la intervención? Sí, 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 sí. Este cobarde lo he conocido perfectamente yo. Él es el que me va a tirar con la cacha acá. ¿Él mismo? Él mismo, él mismo. Entraron, dijeron, todos al suelo, que no va a pasar nada. Pensamos que era una batida, como eran un hijo armado, no pidieron documentos. Estaban con las caras cubiertas. Con pasamontañas estaban. ¿Y cómo lo reconoció a Santiago Martín Rivas? En eso, me tiro al suelo, para que no me caiga la bala. Y si mi mamá está ahí a los muertos, me salvé la vida. O sea, ya estaban baleando. Sigían baleando, matando a la gente, hacia arriba, abajo. Hablaban lisuras, muchas cosas malas hablaban. No quiero hablar por ahora, porque estamos en el estudio. Según eso, corre mi señor para adentro, pide auxilio, lo siguen, lo matan. En eso, ya cubierta la pasamonchana venía, porque el casa era cerrado con gases, lagrimos, no podía cómo respirar. Entonces yo me paro a levantar, para salir afuera a correr. Agarraba la botella para desvenderme. Para atrás de mí, por callejón, parece, me revienta con la cacha acá. Me tumba al suelo con la culata, el metelleto. ¿Pero cómo fue que lo reconoció? Y ya estaba, ahí estaba con el sin pasamontañas. Ya está, sin pasamontañas. Sin pasamontañas. Entonces, eres maldito, desgrasado, va, de te rupo. Y ahora, ya es hora de que muere, me revienta. A reventarme, tumba al suelo, me comienza a quemar ropa por todos los vertebrales. ¿A disparar? A disparar al suelo. ¿Qué tenía? ¿Tenía metralleta? ¿Tenía pistola? Ah, acá en mi espalda, selenciador. Acá en mi espalda. Y usted en este tiempo, después de haber hecho estas denuncias, ha sido amenazado porque me imagino que esta persona tenía pleno conocimiento de lo que usted estaba denunciando, de que se había enfrentado incluso la opinión pública y de que había, de que tenía además información porque ambos se habían visto las caras. Sí, sí, sí. No, ese tiempo no podía detectar porque me sentí incómodo con 27 vales rafas. Estaba en el hospital dos de mayo, los médicos me hacían levantar la cabeza para poder hablar, pero no podía hablar bien, porque todo mi cuerpo estaba paralizado. A ver, sé que la prensa venía a preguntarme, porque ese tiempo la prensa estaba con favor del juguimor y del moticino. Sé que todo, la prensa era para él nomás, no podía decir nada. Sé que tú hablas y te mataban a esa hora. En eso, yo tampoco no tenía mucho conocimiento de hablar en una prensa, ¿no? Y ahí iba y rehabilitando un año, año y medio, comencé a hablar, hablar, hablar. Tuvo más conocimiento ya. Y los rayos, los policías me tenían cuidado rodeado. Cuatro rayos, cuatro policías nacionales. Cada ocho horas se relevaban con las metralletas. Entonces, la gente tenía pensado que soy el sendero, que hasta que te investigamos, cuidamos, me dijo. Tú eres reo, me hicieron, me insultaban, muchas cosas. Estaba atormentado solito, con cuatro sobrientes que estaban a nuestros costados. Y así sigue pasando, pasando, pasando. Los tres sobrientes sanaron, se fueron, caminando. Y yo me quedé postrado en una cama durante dos años, ocho meses. Y para mí era el arreguardo. Cuatro rayos y cuatro policías. Me tenían ahí, tormentado la vida todo el tiempo. ¿O no hablaba? En la intervención, de acuerdo a lo que te percataste, ellos sabían que no se trataba de terroristas o fue un error de parte de este grupo Colina? Hasta los primeros días casi no podíamos detectar quiénes eran, terroristas o militares. Y la cara la viven, pero no podían, tampoco eran prohibidos llevarme a la prensa donde estoy hospitalizado. Con lleno de poder. En eso, cuando me quitan la custodia, ahí sí comencé a hablar, a llamar a Canal 4. A Aron Pérez Luna me hizo una entrevista. Sacó los votos así, todos los votos de los asesinos que han caído. Me enseñó. Yo todavía tenía temor, porque estaba solo, ya no tenía resguardo. Señalale a ese hombre. Y ahí pasa un poquito, que pasa más, diez días. Aguantaba, me sacaba esto, sacaba el periodo. Tenía miedo, porque estaba solo, no tenía que irme, ni un respaldo, que me cuidara. Pues aguanté, aguanté. Iba más, llegando a conocer poco a poco a la prensa, agarrando fuerza y fuerza, fuerza me llegaba. Correcto. Decidido, pues, y por ahí sale el clave a, el señor Sergio León. Ese agarré más fuerza, a llamar a él, buscar la cita. Bueno, este era el testimonio de Tomás Libias, pero también está con nosotros la señora Raida Cóndor. Ella es madre de Amaro Cóndor, uno de los estudiantes que fue secuestrado y asesinado por el grupo Colina hace ya más de diez años, como recordábamos con ella, antes de iniciar esta entrevista. Y también queríamos comenzar con usted con la misma pregunta. ¿Cuál es su sensación? ¿Cuál es su sentimiento? ¿Qué es lo que usted espera de la justicia hoy, diez años después? Buenos días, señorita. Bueno, lo que sentí ayer fue que el dolor llevo dentro, dentro de estos diez años que he buscado la justicia para estos asesinos de los estudiantes de la Cantuta. Son diez años con cuatro meses que ando buscando y que caiga todo el peso de la ley y que muestren los videos cuando ellos entraron a la universidad, a donde vivía el profesor, donde dormían los estudiantes. Entonces, ellos han grabado todas esas cosas que muestre y que ahora que ya está preso, que diga por qué mataron a estos estudiantes en la forma que mataron. Aparte de ellos, debe haber otras personas y estas personas que caigan y que hable él. Si él dice que es inocente, que nos diga de frente, yo no fui, yo no participé, fueron ellos, pero que no se escondan, cobardemente, como aquella vez cuando nosotros que atacamos en el Congreso, quiso, se escapó por las escaleras. Ayer no tuvo esa suerte de escaparse, pero ahí estaba yo para gritarle, para que me diga por qué mató a mi hijo. Y a todo el peso de la ley, señorita, hasta ahí no estaré contenta. Y aquí está el doctor Benítez, cuántos sufrimientos hemos tenido y seguimos llevando. No quisimos ser víctimas, sino que ellos nos hicieron víctimas a nosotros. Nosotros buscamos justicia durante estos 10 años. Hablando de justicia y refiriéndome a la parte legal, yo quería preguntarle al congresista Heriberto Benítez, ¿cuál era, qué es lo que viene a continuación? Bueno, porque estos sujetos fueron procesados y fueron amnistiados, ¿verdad? Y después se ha, no sé cuál es el término legal, si revocado la amnistía o derogado la ley de amnistía a través de un juez, lo cual me parece por lo menos extraño o en todo caso no es lo común. Yo quisiera saber cuál es el estatus legal de esta persona y qué es lo que procede a continuación. Bueno, actualmente, él tiene tres figuras legales. La primera, tiene una condena de 20 años de prisión dictada por el Consejo Supremo de Justicia Militar a raíz de la matanza de un profesor y nueve alumnos de la Universidad La Cantuta. Es cierto, como tú bien has dicho, Federico, el 3 de mayo del 94 los condenaron. Año y medio después, dictaron una ley de amnistía que permitió la excarcelación. Pero el 16 de octubre del año pasado, el propio fuero militar declaró inaplicable la amnistía de acuerdo a las sentencias que había dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ordenó que vuelva a tomar vigencia la sentencia, la recaptura de ellos y que cumplan su condena. O sea, por un lado, hay una sentencia ya efectiva que es inamovible y que tendrá que cumplir la Martín Rivas. En segundo lugar, hay pedidos de detención de parte de los juzgados anticorrupción por el caso de la matanza de Barrios Altos, que hay un mandato de detención que seguramente la jueza Victoria Sánchez, creo que es la que está a cargo, hará las diligencias y en su momento ese proceso culminará también con una sentencia. Y en tercer lugar, hay varios procesos en el Ministerio Público a cargo de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, donde están investigando el tema de los desaparecidos del Santa, donde puede haber tenido responsabilidad Martín Rivas, el descuartizamiento de Mariela Berreto, que también puede haber sido culpable, el asesinato de Pedro Huilca, el asesinato del periodista Yauli, y otros casos más en los que el Grupo Colina podría haber participado y Martín Rivas podría ser el autor material del delito. En todo caso, el vínculo con el mando político, porque este podría ser un testimonio muy importante para cualquier vinculación que se pudiera hacer con el expresidente Alberto Fujimori. Claro, porque nadie cree que este grupo actuaba aislado por su cuenta o que era algo que se les ocurría decir mañana mato a tal y salía y lo cumplían. Por el traslado de las cosas, por el equipamiento, por la hora, por la facilidad y por la modalidad en la que actuaban, evidentemente que había una coordinación y los demás partícipes o cómplices del delito podrían ser Laimiro Montesinos, Alberto Fujimori, Nicolás Hermosa y tal vez otros mandos militares que tendrá que verse la investigación y que evidentemente el testimonio que dé Martín Rivas va a reforzar un pedido de extradición y ojalá Japón ahora sí comprenda que aquí han cometido graves delitos y que queremos que sea una sanción ejemplar. El procurador Ronald Gamarra ha señalado que Martín Rivas no puede acogerse a la ley de colaboración eficaz, pero sí a la confesión cesera. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Y en todo caso, ¿qué beneficios trae para un procesado esto de la confesión cesera? ¿Qué significa? La colaboración eficaz, primero que no procede para los que cometen crímenes de lesa humanidad. Incluso ustedes recordarán que el procurador José Hugás quiso enviar una iniciativa al Congreso y muchos nos opusimos porque en esta clase de delitos la sanción tiene que ser ejemplar. Otro tema es que él voluntariamente comience a confesar cómo se produjeron los hechos y eso le permitiría a un juez al momento de aplicar la pena de repente no ponerle el máximo sino rebajarle tres o cuatro años por el hecho de haber colaborado. Pero de acuerdo al delito que él ha cometido yo creo que lo mínimo que le puede imponer son 20 años de prisión. Entonces, por mucho que él colabore por mucho que él diga efectivamente estoy arrepentido de haber cometido este crimen ya el código establece las penas. No nos olvidemos que es en el año 98 que se ponen las penas más drásticas y se modifica el código penal y estos hechos fueron cometidos con anterioridad. Tiene que aplicarse la ley anterior. Claro, tiene que aplicarse la ley al momento que se cometieron los hechos. Y en ese sentido, la sentencia del fuero militar de 20 años sí es una sentencia drástica que le faltará cumplir 18 años y medio porque creo que estuvo año y medio detenido pero creo que ahí tiene un buen tiempo por purgar en un penal común porque la ley lo establece así y esperemos pues que los otros casos también se aclaren. Sobre todo que se aplique la ley finalmente porque esa es la señal que hay que dar a la sociedad civil. Nuestra obligación es luchar contra la impunidad. Bueno, y especialmente en su caso yo creo que hay que hacer una felicitación por su tenacidad y yo supongo que los familiares y quienes han sido víctimas también reconocerán este mérito de haber tenazmente a través de tantos años. Bueno, yo creo que era mi obligación. Al principio todos nos atacaban, nadie nos creía. Cuando íbamos a ver los restos que se encontraban primero por Cineguilla y después por la carretera de Ramiro Prialé cuando nos enteramos del caso de Barrios Altos todo el mundo pensaba que lo habíamos inventado que habían secuestrado a los alumnos que se habían ido con enamoradas decían por ahí y que en algún momento regresaban burlándose del hecho. Incluso creo que hubo un diputado o congresista que señaló en esa época que habían sido de repente secuestrados por extraterrestres. Así es, o sea, imagínate la fantasía hasta donde llegaba pero al final se fue aclarando los hechos y ahora que está capturado el líder del grupo operativo esperemos que vengan las demás capturas y que el Ministerio Público y el Poder Judicial cumplan en los procesos que faltan. Ojalá sea así. Muchas gracias por haber venido y habernos ilustrado sobre los aspectos legales que quedan pendientes. A ustedes por haber brindado su testimonio que creo que es importante. Yo creo que quiero alcanzar más palabras. A ver, muy rápidamente. Este criminal son una lacra de basura todavía están vivos enteros. Una seguridad por mi vida porque yo he seguido denunciando, hablando hasta desmascarado cara a cara con este cobarde mensual de asesino. Y aparte, yo... un día tiene que llevarme donde está él mismo para decir la verdad. Él fue el que me golpeó, él fue el que me maltrató la vida, me destruyó la vida. Nadie me repara la vida hasta... Tengo que morir en una silla roja. Bueno, es probable que en el proceso pueda haber una cara a cara, un testimonio, no es verdad. Tiene que haber. Tiene que haber. Tiene que haber. No solo con... Es muy probable que lo vaya a ver cara a cara. El denuncio ha sido de verdad, no ha sido. A mí me decían que soy mentiroso, cobarde, que hablo mentiras, soy pagado por alguien o periodistas. Nadie, ni un centavo recibe de un periodista. Ahora cree que está comprobado, me denuncia, de verdad. Muy bien. Y... Bueno, y el proceso le dará seguramente la oportunidad de estar cara a cara con quien... Ojalá. Eso es lo que pedimos nosotros los familiares. Ahora que lo defienda Marta Chara. De cara a cara que nos diga. Que le defienda un guimero que venga de Japón. No que se esconda. Que salga a Montecino para que defenda. No, yo no participé. Correcto. Que caigan todos. Federico, tiene que haber... Sobre todo eso, porque debe ser un grupo muy... Tiene que haber confrontación con los testigos, en este caso él es testigo porque estuvo presente, y también con los demás responsables de los hechos. Que queda todo desbraudado, toda su familia, en la clave de Martín y Martín Rivas. Yo solo quisiera, Federico, a través de Buenos Días Perú, pedirle a mis colegas congresistas que para el futuro podamos aprobar un proyecto de ley que está en trámite en estos momentos para evitar que las amnistías y los indultos sean para favorecer a quienes cometen estos delitos de lesa humanidad. Es un proyecto que fue presentado hace varios meses. Esperemos que este año se pueda aprobar. Y claro, no regirá para atrás, pero para el futuro creo que nos va a ayudar mucho. Nos ofreceró una garantía crítica. Eso fue un escándalo que incluso motivó la renuncia al entonces presidente del Consejo Ministro. Así es. Ojalá mis colegas congresistas nos ayuden a aprobar eso. Esta lucha de nosotros, que no sea en vano, señorita. Gracias. Esta lucha es para que no vuelva a pasar en otras... Que no haya una madre, no haya un hermano que esté ahí ambulando por las calles buscando a sus muertos. Claro que sí, señora. 7 con 43 recuerdos dolorosos, pero que tienen que servir para que algo así no vuelva a suceder en el país. Gracias. 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 Gracias.